Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y es que ya está aquí la temporada 10, Dios mío, yo no sé por qué pasa el tiempo tan rápido, pasa, pasa y no, perdonen, es que creo que cuando las personas nos divertimos tanto y la pasamos tan bien, realmente no nos damos cuenta, pero el tiempo, ya estamos 26 de septiembre, ayer acaba de terminar la temporada 9 y ya tenemos la temporada 10. Yo por mi parte estoy bastante hypeado con esta temporada, así que les voy a contar qué es lo que se nos viene, ¿vale? No les voy a hacer todavía el Excel de temporada porque recién lo estoy haciendo y quiero que sea un poquito diferente y mejor que el anterior, así que ese será para el próximo video y obviamente con un análisis más profundo sobre los mineros, sobre de repente temáticas de Merge y todo, como siempre ustedes ya están acostumbrados, ¿ok? En esta ocasión vamos a ver más que todo mejoras en interfaz y pues técnicamente ver qué se nos trae, ¿ok? Como verán, antes de eso también tenemos que mencionarles un nuevo minivento y creo que el minivento lo vamos a tocar primero, ya que es algo más puntual, mucho más rápido y pues la temporada es un poco más profunda, ¿ok? Vale, vamos a comenzar. Se llama Life in Colors, tenemos 500 puntos para nivel, 400 puntos para Marketplace y pues lo demás constante, ¿vale? Nos vamos de frente a la tabla de recompensas. En esta tabla tenemos, pues, si son token, ok, nada importante por aquí. Tenemos más experiencia que quizás obviamente se darán cuenta, pero es que ahora cada nivel ya no son 300 puntos, sino son 500 puntos. Así que hasta ahí nada sorpresivo. Tenemos un par de mineros nuevos, ¿ok? Son mineros que en su mayoría no tienen bonus, incluidos los nuevos ni antiguos. Así que bueno, acá está el Camera Miner. Wow, bien bonito este, pero no tiene bonus. Y pues tenemos también este que es el minero de Masterpenny, si no me equivoco, 1,5%. Y pues el último minero, a pesar de tener un poder ya como que en esta media que suele tener, es un minero que tiene poco bonus. Uy, mucho ojo con eso, mucho ojo, porque ya quizás nos da una antesala de qué va a ser lo que se viene. Quizás los mineros van a dejar de sacar, van a venir ya con poco bonus y eso haría que los mineros antiguos con mucho bonus suban. Son cosas que realmente no sabemos todavía de ciencia cierta, pero pues igual yo les comento porque es parte del análisis, ¿vale? Entonces, bien o mal, de frente a primera instancia, este minimento tiene 2 pH y 2,5%, ¿ok? Yo lo recomiendo, no lo recomiendo. Yo pienso que depende de las personas. Yo, por ejemplo, me gustaría hacerlo. Creo que sí lo voy a hacer. Creo que sí lo voy a hacer, la verdad. Sí lo voy a hacer, solo que ahorita no tengo RLT. Así que no sé si lo voy a hacer con cajas o no sé. Vamos a hacerlo con Marketplace. Pues el fee no está tan caro, la verdad. Más o menos. O no, casi. Con 1x5 podría ser, pero es que depende cuánto sacarías. Ahora, mira, este min... Es que no. Uy, 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 muy interesante. Estos mineros tampoco van a valer mucho. Yo pienso que acá sería con cajas, pero... Sí, podría ser con cajas. Pero si vas a la segura, pues te vas con Market y mínimo 1x5, creo. Para que sea worth it, ¿ok? Creo que hay un minero por acá, si no me equivoco, que no se puede comerciar. Y les reiteramos de que los mineros ahora, algunos no se pueden vender. Entonces son mineros que sí o sí te vas a quedar, ¿ok? Es muy importante que ustedes tengan eso, por favor, ¿vale? Ok, otra cosa. Les comento que ya, como habían mencionado en el blog, tenemos un 35% de descuento en Trump, pues por inauguración. Tú puedes generar tu billetera y listo, ¿vale? Obviamente es una billetera que solo se puede, por el momento, depositar. No se puede retirar, ¿ok? Como serán toda la semana en los creadores de contenido, hacemos un form de depósitos y en esta semana vamos a tener Solana. Pero la verdad es que, pues, siendo sinceros, si ya tienes Trump, no tendrías por qué esperar el descuento de Solana. Así que, por mi parte, si van a hacer minimento, háganlo con Trump de frente, sin asco, no pasa nada. Y, pues, igual el form de Solana va a estar abierto. Acá está. La verdad no creo que este form tenga nada de éxito, sino sinceros. Me parece un poco raro que hayan hecho, que Rurko haya hecho eso. Pero, bueno, no pasa nada porque ustedes siempre están antes que nosotros. Así que yo nunca por nunca le voy a decir, oh, oh, esperen, esperen a Solana. No, no, o sea, siempre lo mejor para ustedes, ¿vale? Así que nada, denle con todo, denle con todo, denle con Trump. Y, pues, yo creo que le voy a decir con Trump también. La verdad que sí. ¿Por qué? Porque mientras más antes lo hagas, obviamente, menos se deprecian las recompensas, ¿vale? Entonces, eso sería todo respecto a este minimento. Como siempre lo tienen en nuestro Linktree. Este linktree está en la descripción. Y, pues, aquí está, ¿vale? Minimento Life in Colors. Y nada, vamos con la temporada. Como tal, cambios en primera instancia. Tenemos aquí, el interfaz de la parte de Store ha cambiado. A mí, por mi parte, me agrada, me gusta. Quizás estos los pondrían amarillito como estaban antes para resaltar un poquito más que son los más conocidos. Pero tampoco está mal así, ¿vale? Quiero ver si estoy grabando porque si no me voy a cortar un huevo y lo voy a hacer anticucho. Ok. Me imaginé sacando clip de eso. A ver, tenemos aquí 6 en popular, nada nuevo. Tenemos Season Pass. Acá sí cambia. Tenemos un pass de 78 niveles. Ok. Yo, como verán, ya estoy trabajando. No lo tengo por acá. Ya estoy trabajando en el tema de la plantilla de la Season 10. Ok. Les tengo que cambiar el color todavía. Ya les estoy cambiando los datos. Pero bueno, ya eso lo mostraré después. Pero ya estamos trabajando en eso, ¿vale? No sé por qué igual estamos siempre. Pero bueno, tenemos aquí dos tipos de pases como había sido anunciado. Esto es muy similar a lo que hacen otro tipo de juegos. Y me gusta por mi parte porque es algo más inclusivo. Permite que las personas, ya sea de inversión o no, siempre estén al tanto y en constante crecimiento. Porque siendo sinceros, no es lo mismo pasar un nivel y no ganar nada que pasar un nivel y al menos recibir algo significativo. Sí, sí, es correcto. Algunas personas van a decir, puta, pero, pero, qué hueva, o sea, me vas a dar algo que no vale nada. O sea, puta, siempre se van, o sea, si es a caballo regalado, no salme el diente, huevo. No estás pagando ni mierda y te quejas, no seas pendejo. O sea, ya pues, chicos, un poco más de, un poco más de tino, ¿no? Porque realmente si toda la vida fuera gratis, tendríamos una diferencia. Pero bueno, vamos a revisar un poquito más los niveles, ¿ok? Son 30 niveles, ¿vale? No son 60. Regresamos a pases de 30 niveles. Hace mucho que no nos habíamos tenido así, ¿ok? 30 niveles y aparte de eso son, pues, Gold Pass, que lo puedes comprar por 100 RRT y el completo por 550, que yo obviamente no voy a comprar nunca el completo. Este sí, quizás sí. Uy, miren esto, ¿ah? La, ah, bueno, lo había leído diferente. Autorecarga, bueno, vale, vale, esto, esto lo vamos a tocar después. No hay ningún problema, pero yo, si me compro, lo compraré completo. Y no se lo compren todavía, chicos, puta, no hay necesidad. Espérense un par de niveles. Saquen cuentas, vean cuánto tiempo vale el worth it de 100 RRT y le dan con todo. A ver, tenemos aquí estos mineros, ¿ok? Un trofeíto de un potito bonito. Tenemos, los mineros están, sí, están muy bonitos, me gustan. Acá tenemos una habitación que es un bit, ¿ok? Es en un bit. La verdad que sí está bonita, pero siendo sinceros, no les voy a mentir. Teniendo la habitación que tengo ahorita, no la voy a cambiar nunca. ¿Para qué les miento, chicos? Pero si alguno lo desea, acá está y es gratis, ¿vale? Tenemos mineros, mira, este minero es gratis. Tenemos más mineros por aquí. RCT, hay bastante RCT. Tenemos un par de hats, un trofeo, que esto no sé qué es. Parece un interruptor, no lo sé. Más mineros, ok. La mayoría de, mira, es casi mineros por todos los niveles, ¿ah? Un poco RCT, no te dan RLT, parece, mami. Los mineros están bonitos. Este es un Snake, creo, sí. Vale, más mineros. Sí, mira, wow, casi cada nivel recibe su minero. Bueno, ok, ok, interesante, ¿vale? Y no solo eso, que si tú tienes el pase, recibes dos. O sea, recibes el minero el pase y el minero free, ¿vale? O sea, son dos recompensas por nivel. Eso es algo que atrae muchísimo, 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 ¿vale? Ahora, el tema del pase. Normalmente el pase siempre ha sido lo más rentable que ha habido. Al menos hasta cierta parte, chicos. Yo sé que había temporadas que han tenido un poquito más, un poco menos, pero yo siempre les digo, calcule. No necesariamente tienen que esperar a mi video. Yo lo voy a hacer el día pasado, mañana, creo. O mañana. No sé, uno de esos días, porque también tengo que hacer video de Bored Army. Entonces, voy a sacar unos dos días videos para que lo miren. Ahí, obviamente, vamos a tener todo tipo de análisis de Merge, de Crab, blablabla, todo, todo, ¿no? Pero por lo pronto, en primera instancia, el pase, así como está un minero por nivel, me gusta, me agrada. No he analizado todavía sus Merge, pero es tan cool. Vamos a ver si son Merchables en primera instancia. Ok, Snake. ¿Qué tal lo pongo acá y me dice que no? No, 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 creo que no sean Merchables, la verdad. Sí tienen que ser. Snake. Vale, sí son Merchables. Y el costo regular. Regular. Ok, no es tan mal, la verdad. No es tan mal los mineros, ¿eh? Está, está bonito esa parte. Bueno, continuamos. Tenemos, ok, tenemos los 500 puntos de experiencia por nivel. Tenemos, de que cada nivel ahora individual cuesta 15 RT, no 10. Y también tenemos un poco de cambio en las misiones, ok. Ok, clic, clic. Ah, espera, pero ustedes tienen que llevar control en el... Ok, vale, vamos a hacer algo, chicos, ok. Esto es para... Esto, esto que les voy a comentar ahorita es para los fans, los... Las personas súper, súper, súper pegadas al canal que siempre hacen su, pues, su... Su tabla de Excel que te permite controlar. Si no quieres, no lo hagas, pero en caso de que quieras, pues, yo te lo pongo al alcance. Entonces, primero que nada, ahora todas las instrucciones van a pasar a ser en inglés, ¿ok? Para tener un alcance más grande y aparte para que ustedes, si no saben inglés, para que aprendan. Y segundo, para que se familiaricen. Recuerden, el juego es en inglés y el inglés te ayuda para el mundo. Así que, créeme, es un favor que te hago. Segundo, en el primer día siempre se puede poner dos niveles. En este caso, 14 más 20. ¿Por qué, Piero? ¿Por qué 26, 14 más 20? Porque al conectarte, tú te has dado cuenta que has recibido 14 puntos de experiencia, ¿cierto? Porque eso vendría a ser como que el reinicio de ayer, por así decirlo. Y hoy día, al reinicio, vas a recibir más puntos de experiencia. En este caso, serían 20. ¿Han cambiado los puntos? Sí han cambiado. Han cambiado 14, 20, 26, 32. Sobre todo los primeros. El último ha bajado de 55 a 50, pero los primeros han subido su cantidad de puntos, ¿ok? Ahora, es importante recalcar que, como te digo, el primer día tú puedes duplicar tus puntos de logueo, así como también tus puntos de emisiones diarias. Los puntos de emisiones diarias todavía no sé cuántos son. No los he sumado. Pero, en caso de que tú, obviamente acá te vas a dar información. Yo lo voy a tener para hoy día, Alex. No se preocupe. Más tardecito lo voy a poner disponible. Con su color nuevo y todo. Cuando ustedes hagan el cálculo, digamos, si hoy día has ganado 100 de, digamos, de experiencia, pones 100, ojo, en emisiones, 100 y mañana hace 100 más, digamos. Es un ejemplo, ¿ok? Y así vas a poder avanzar. Eso te va a poder proyectarte hasta qué nivel vas a llegar y, pues, obviamente, evaluar costos, ¿vale? Igual yo voy a hacer una recapitulación del video cuando termine este Excel, pero, pues, eso. Obviamente recuerden que este Excel va a tener, esto es la temporada pasada, pero va a tener análisis de Merge, va a tener todo tipo de eso. Así que, por ese lado, no se preocupen, chicos. Ya hemos actualizado esto, por ejemplo, ya son solo 30 niveles. Hacerlo completo te cuesta 15 mil puntos y si bajas un nivel o compras un nivel, el costo completo se va reduciendo 15 por 15, ¿vale? Es puntual. Yo voy a hacer ese cambio hoy día y, pues, nada, quiero ver eso. Quiero ver acá, a ver, puntual. Mira, ha bajado, por ejemplo, de 5 de experiencia, ha bajado a 4, ¿ok? Los 10 juegos ha bajado a 4, ¿vale? Esto ha bajado también un poquito. Lo vamos a comparar aquí, que lo tenemos de la temporada pasada, déjenme un segundo. Mira, 20 juegos te daban 12, ahora 20 juegos te dan 10 y 50 juegos te dan 25. Ahora te da 15 de experiencia, ¿ok? No sé cuánto se puede sacar por día, creo que 140 y algo, no estoy muy seguro. Hacer 20 Merge te va a cobrar los 20 Merge. Antes te daban 30, ahora te dan 8 de experiencia. Ahí tenemos un cambio bastante grande, acá tenemos para que te suscribas. Este es un solo clic, ¿ok? Ah, mira, ah, esto me gusta. Si tú le haces clic, aparecen ya abajo. Esto es chévere. Bueno, esto es opinión personal, ¿ok? Esto es opinión personal. Si de repente a ti antes te gustaba que tú hagas clic y te salga, pues, que ya estaba hecho. Así como acá, correctar, puede ser eso. Pero eso es opinión personal, ¿ok? Tenemos aquí, ok, like y retweet, igual, listo. ¿Qué más? Ok, abrir un case de RT te da 15 de experiencia. Antes te daba 15, ¿ok? Ahí no hay diferencia. Solo que ahora que dicen que esto ya no va a costar 5, si no va a bajar a 3, las cajas van a salir durante estos días, imagino. Y pues gastar 15 te da 25 de experiencia. Y ahora te da, bueno, te daba 30 y ahora te da 25. Y completar 10 quests antes te daba 35 y ahora te da 35, ¿vale? En ese aspecto no hay mucha diferencia. Ok, ok. Recordemos que el tema de referido creo que sigue siendo igual. Creo que me ha caído un referido hoy día. Vale, 15. Referido. ¿Dónde está el referido? 25. Wow, han bajado bastante los puntos. Al ojo no sé cuántos serán. Pero si antes aproximadamente con 10 misiones hacía 183 puntos por día. Ok. Aproximadamente ahora va a bajar un poco. Va a bajar a 140, 150. Lo vamos a ver durante el próximo video. Sí, creo que lo voy a hacer mañana. Sí o sí mañana, chicos. ¿Vale? Entonces, mucho ojo con eso. Porque eso va a afectar hasta qué nivel vas a llegar. Obviamente, acá te sale, por ejemplo, el nivel que vas a llegar. Que obviamente tengo que cambiar estas fórmulas. Porque incluso acá hay una fórmula que te llega hasta el nivel 44. Y por obvias razones tú sabes que no puedes llevar el nivel 44 si son 30 niveles. Pero bueno, es parte de la fórmula. Como sabrán, si no se en conocimiento, son fórmulas que se tienen que hacer aquí. ¿Vale? Igual, de igual manera son fórmulas que se cambian aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo está. Pero por lo pronto tengo una buena impresión. Siento que va a ser un buen pase. No les voy a mentir. Me agrada. Me gusta. El hype es bueno. Me gusta. Vamos a ver aquí. Season Store. Acá nada ha cambiado. Tenemos una caja de high tech con los mineros ganadores. ¿Ok? Ganadores de los concursos que salió ayer. Si no lo han visto, por favor, chequenlo. Han ganado muchas personas de la comunidad. Creo que lo tengo por acá. No sé. Vamos a intentar verlo. Acá está. ¿Vale? Tenemos bastantes ganadores aquí. Saludos a todos. Ustedes pueden ver aquí quiénes han ganado. Pues esos mineros van a estar aquí. ¿Vale? Al menos 10. Los primeros 10 de la caja. Tenemos mineros de Season. Mineros temporales. Parece que son mandos de juego. Está chévere. Me gusta. Me gusta. Me agrada. Nunca soy de comprar estos mineros. Pero a veces los agarro en el market. ¿Ok? Maca no ha cambiado nada. Lootboxes. Todavía no salen las super lootboxes. Diferentes. Es decir. No sale la de 3. No sale la de 70. La de 50. 30. 120. Pero pues ya saldrán. Y esta vez tenemos un minero. Un case de Azmita. Que la verdad que Azmita la rompió. Tiene un case de él. O sea. Wow. Esto creo que es algo súper importante en su rubro como artista. La verdad. Es algo muy bonito que reconozcan su trayectoria. Yo digo. Me parece que es una referencia a su trayectoria. Yo por mi parte. No soy de abrir cajas. O sea. Bueno. Ahorita no tengo que ver. No soy de abrir cajas. Ustedes lo saben. Porque esto es netamente mi suerte. ¿Vale? Pero si tú me dices que tienes buena suerte. Pues dale. Abre uno. Quien te sabe. Quien sabe. Te salen uno de estos mineros. Que obviamente valen más que 20 lt. Pero ese no es mi caso. Así que yo. Los mineros de Azmita. Que si me gustan. Los voy a agarrar en el market. ¿Vale? Esto. No hay diferencia. Ya estaba. El tema de racks. Lo mismo. Skins. O las skins pasadas. Solo tengo esta que cuesta 35 lt. Pero en la vida voy a pagar 35 lt. Por esta oficina. Al menos que me la regalen. Aunque hace tiempo me dijeron que me iban a regalar. Incluso el equipo de Recoven. Pero nunca se hizo. Así que bueno. No me interesa. Porque tengo la mejor skin del mundo. Y bueno. Los avatars. Tampoco hay diferencia ahí. Y los trofeos. Pues tampoco hay tanta vaina ahí. ¿Vale? Así que nada. El detalle está en esto. Vamos a ver. Que se nos viene. Yo por mi parte. Les reitero. Estoy bastante. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Quiero analizarlo más. Ya saben que mi trabajo es. Ver ciertas cosas. Para ver. Pues como le hallamos la forma más rentable. Así que por lo pronto. No sé si hoy día. Creo que hoy día. Voy a hacer un depósito en Tron. Voy a hacer mi evento. Y pues voy a. Jugar. Tengo que terminar esto. Voy a terminar el Excel. Y pues bueno. Tengo que trabajar también. Tengo que estar con la familia. Así que va a ser un día bastante largo. Pero lo vamos a disfrutar mucho. Uy. Me están llamando justo. Y nada. Pues una cosa más. Los premios independientes. Los vamos a entregar durante la semana. Por favor. Ok. Y si no es esta semana. Es la próxima. Porque estamos trabajando en una herramienta. Para que. Pues se manden todos los premios. Por bloque. Ok. Va a ser como que un tipo de código. Para lo cual quizás yo. Yo pueda. Ayudar en eso un poco. Así que pues nada. Eso sería todo. Y nos vemos. Hasta. Hasta. Visto.